Amigos, ¿qué tal? Pues ya estoy aquí otra vez en las clínicas Diego de León, que estaba deseando volver para continuar mis tratamientos corporales, que te dejan nuevo. Bueno, como sabéis, yo soy un tipo muy deportista, me cuido bastante, llevo una vida saludable. Lo que pasa que es verdad que no sé si es debido a la edad o a otras circunstancias, hay zonas del cuerpo que no tienen la firmeza que deberían tener conforme a mi estilo de vida. Entonces le pregunté al doctor qué tipo de tratamiento me vendría bien y me ha recomendado uno que vamos a hacer ahora mismo. ¿Me acompañas? Miguel, como sabes, yo quiero reafirmar toda esta zona pectoral. Bueno, por eso te quiero recomendar el Hi-Fo, que es un sistema que viene de Estados Unidos y que te consigue retirar la flacidez, o sea, la piel te la recoge. Lo están probando muchísimas estrellas de Hollywood. Se utiliza también en la cara y con eso vas a complementar todas tus horas de gimnasio y vas a conseguir exactamente lo que quieres, que el pectoral luzca como tú, como tú quieres. Como un chaval. Eso es. Bien, una vez que hemos procedido a hacer la marcación de la zona donde vamos a aplicar el Hi-Fo, hay que informar de que esta técnica aplica haces de ultrasonido en la zona a tratar. Se utiliza muchísimo en el rostro, en el escote, en la papada, aunque en este caso lo vamos a utilizar también a nivel corporal, en la zona pectoral. También se puede aplicar en piernas, muslos o brazos. Lo que hacen estos ultrasonidos de alta intensidad es que aumentan la temperatura. Es como una onda que atraviesa la piel superficial y consigue remodelar la arquitectura de la zona tratada de forma natural. Se aumenta el colágeno, se aumenta la elastina, se aumenta también la matriz extracelular, el ácido y alurónico. Los resultados, es importante señalar que son naturales. Solamente hace falta una sesión. Con una sesión al año se puede tener hasta un aspecto, hasta 10 años más joven. Este tratamiento permite retomar inmediatamente la vida normal. La zona es posible que esté enrojecida o que esté un poquito inflamada durante unas cuantas horas. Miguel, ha sido rápido, indoloro. Me noto como terso, no tengo ninguna sensación extraña ni nada. Fíjate que me estaba planteando y seguro que vosotros también, hacérmelo en la cara. ¿Cómo me quedaría a mí? Bueno, mira, Nacho, en la cara es el tratamiento estrella. ¿Sí? Se llama Lifting sin cirugía y rejuvenece un montón, una sola sesión. Y no notas tampoco como ahora, creo que es rápido, más o menos. Pues habrá que hacérselo, amigos.